Hola a todos, buenos días. Soy Elsa Fanús y aquí estoy con José Luis Ravisol, mi esposo, con una nueva propuesta. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Y bueno, lo que queríamos decir es que hemos organizado un retiro para octubre de cuatro días, desde el día 12 al día 15, en un lugar que está muy bien, que está en Vila, cerca de Sevilla, un hotel en las afueras, donde lo estamos promocionando con bastante tiempo, porque muchas veces venía en nuestro retiro personas de lugares muy distantes y tenéis que tomar unos medios de transporte, que ahora seguramente os saldrá a un precio muy económico, podrán llegar hasta Sevilla. Entonces, en ese retiro vamos a tener una gran cantidad de talleres, vamos a trabajar la expresión, la voz interna y liberarnos de todas esas ataduras de cuando en esta vida o en otras memorias que hemos traído a esta vida para liberarnos, no hemos podido sacar esa voz crística interior que nos trae al estado de felicidad. Vamos a trabajar todas las palabras, dichas, no dichas, canceladas, calladas, y la unión con nuestra sabiduría interior para atrevernos a poder estar realmente en la rejilla de la tierra, siendo nosotros mismos en lo cotidiano. Esta es nuestra propuesta a través de la voz, a través del sonido, a través de baños de gom, de muchísimos talleres. Os esperamos. Un abrazo muy bien. Un saludo a todos.